He encargado de la parte de asfalto, donde para poder también arreglar la que todavía me parece que hay muchos sectores incomunicados. Estamos aquí para que sepan que le vamos a dar todo el aporte, pero necesitamos principalmente de mucho civilismo, de mucho sentido además de justicia y de comunidad para ir atendiendo a los que están en peor situación. Lo primero es salvar vidas, en caso de que existan algunas que estén ahora mismo en peligro. Eso es lo primero. Y después entonces pasar a resolver los temas materiales. Nos acompaña, como ustedes saben, el senador Francesco Romero, nos acompaña también la gobernadora Somara, diputada Torina de aquí, el alcalde de Iquio de San Francisco, también candidato y comunitario de San Francisco, Alex Díaz, entre otros funcionarios ya del gobierno de aquí de la provincia de San Francisco de Madrid. Lo importante, señores, es que todos tenemos, en el sector agropecuario, las comunidades, tanto la ayuda de viviendas como también de las vías, tenemos que ir organizando. La ayuda va a llegar y va a llegar más rápido de lo que creen. Hemos declarado todo el país en estado de emergencia para poder facilitar los rápidos de los plásticos. Ustedes saben que es lo bastante en el gobierno para controlar los malos, pero vamos a trabajar para que esto le llegue a usted. Bueno, para...